¡Suscríbete al canal! De comentarios en actualizaciones de estado o mensajes a través del Messenger de Facebook, todo vuestro cariño, todos esos mensajes de buen rollo y de buena energía, esos mensajes que me han llegado a mi vida a través de las pantallas pero en forma de tsunami, de emociones y de mucho cariño. Me alegra un montón ser una parte positiva de vuestras vidas, una pequeña parte positiva en cada una de vuestras vidas. Yo y mis compañeras Gasfellini y Rosaura y todo nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo, pues que sea de alguna manera compensado por vuestra fidelidad y por esos mensajes que me han llenado de mucha vitalidad. Y mucha carga, cariño, mucha carga de energía, de positividad, de tirar para adelante, de seguir dándoos la vara. Cada mensaje que he recibido ha sido como una rayita de esas del móvil de batería, ¿entiendes? Entonces voy a tener, pues imagínate, para por lo menos un par de años de tirar del carro y de seguir adelante y seguir, pues eso, pues de alguna manera estando en vuestras vidas siempre y cuando nos lo permitáis. Me lo permitáis. Muchas gracias. Me gustaría hacerlo personalizado. O sea, me gustaría saludaros uno por uno a todos y a todas las que me habéis felicitado y que habéis puesto algo en mi muro, os habéis acordado de mí y que encima habéis dedicado dos minutos o tres minutos o cuatro de vuestro tiempo para hacerlo. Me encantaría ir uno por uno, llamar a vuestra puerta, daros un abrazo, un besito muy grande, pero eso es algo que me va a resultar un poco difícil, por no decir imposible, ¿me entiendes? Porque algunos de vosotros y algunas de vosotras vís bastante lejos. Entonces, quiero hacer este vídeo para mandaros un abrazo, un besazo genérico para todos, para todas. Gracias. Estoy muy agradecida, de verdad, y espero que me permitáis durante mucho más tiempo estar en vuestras vidas y que, bueno, de cierta manera, si os puedo sacar una sonrisa, pues mira, ya me doy por satisfecha. Muchas gracias, muchas gracias, de nuevo, es que me casco, Mila Esquer, thank you very much, merci, bueno, pues que eso, estoy muy agradecida. Un besito y seguimos viéndonos por aquí, por este canal, el canal de Las Bellini y Nagore Gore. Un besito muy grande y nada, que muy agradecida, cariño, agradecida y emocionada.